¿Qué es la artritis reumatoidea? Y deformaciones en articulaciones en diferentes partes del cuerpo. Se encuentra conmigo el doctor Frank Rodríguez del Centro Médico Finlay con quien vamos a ampliar detalles de esta enfermedad, su tratamiento, sus características y por supuesto el importante papel que desarrolla la rehabilitación en la mejoría de estos pacientes. Buenos días doctor. Buenos días. Es un gusto verle. Antes de todo quiero decirle que es una enfermedad de la cual conozco bastante, lejos de ser prepotente, sino porque en mi casa, en mi hogar desde muy pequeño, tuve que ver a mi mamá sufriendo mucho de esos dolores impresionantes. Así es. Cuéntenos un poco de cómo uno se da cuenta que tiene artritis porque a veces se confunde con otro tipo de padecimientos que no son tan comunes, sus principales características y sobre todo esos síntomas de alarma que debe tener alguien para decir soy artrítico. Hay una forma de detectarla a través de mensajes. Sí, sí, sí. Normalmente la artritis, vamos a partir del concepto de una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune. Cuando hablamos de inflamatoria, te da el bosqueo de que la sintomatología es un dolor con inflamación de las articulaciones que puede, que es migratriz, o sea, que viaja de una articulación a otra y que es poliarticular. Eso es a grandes grados el concepto o la sintomatología que puede acompañar en un momento determinado a la artritis. Es inflamatoria, es crónica porque la evolución es a todo el tiempo, o sea, esta enfermedad no se cura. ¿A qué edad se expresa más y en qué sexo es más recurrente la artritis? Después de los 30 años de edad ya empiezan a debutar con el problema de la artritis. Y como bien dijiste, hay un antecedente hereditario. Esto es lo que te da que hay una afectación del sistema inmunológico en esta enfermedad. Esa es la etiopatogenia de la enfermedad. Es un problema de inmunología, donde los mecanismos de defensa que te deben de proteger a ti, lo que hacen es atacar al propio organismo y ahí se desarrolla la inflamación. Y ataca a las articulaciones que tienen sinovia, membrana sinovial. La membrana sinovial o la sinovial es el líquido que tienen las articulaciones y que les permiten que las articulaciones sean flexibles y que haya lubricación en las articulaciones. Si esta membrana sinovial se desinflama, va a atacar las articulaciones, la va a deteriorar los cartílagos articulares y esto es lo que va a constituir lo que nosotros llamamos deformidad en las artritis. Por eso la evolución sigue a la clonicidad y es una de las complicaciones que nosotros vamos a ver. Las deformidades preferentemente siempre empiezan por las pequeñas articulaciones, en este caso las manos y los pies, pero también hay deterioro de los restos de las articulaciones que contienen sinovia y que contienen cartílagos. Tenemos comunicación vía mensaje de texto. Hay algunas preguntas que vamos a compartir con la teleaudiencia. Doctor, ¿qué tan oportuno es infiltrarse los huesos y si es normal que recomienden altas concentraciones de prednisona? Antes tomaba cloroquina pero ya no me funciona. ¿Este tratamiento es oportuno? Ahí, eso es una de las cosas que se complican en el paciente con artritis y es que el paciente... ¿Le son familiares esos dos términos? ¿Cloroquina? No, la cloroquina nosotros la utilizamos para el paludismo, pero en el caso de la artritis se utiliza también como un mediador antiinflamatorio. O sea, nosotros lo utilizamos para el proceso del antiinflamatorio. El problema es que quiero recalcar porque voy a transmitir mi experiencia. El problema del paciente con artritis es que viaja de médico en médico. No se concentra en un solo médico que le lleve su registro de su historia clínica y que le lleve su control de tratamiento. Esto hace, si viaja de médico en médico, el médico que va a asistir al próximo no conoce la evolución de tu enfermedad. Y quizá te va a ir cambiando el medicamento. Y ahí empieza, empieza a la utilización de los esteroides. La utilización de los esteroides a gran escala puede afectar, no solamente al hígado, sino también hay un síndrome que se llama Kuchin. Kuchin, porque es un exceso de esteroides en sangre y que puede, primero, hacer el síndrome de Kuchin, segundo, la osteoporosis, y tercero, la afectación de los órganos como es el hígado y el riñón. Como una conclusión, podemos decir que estos medicamentos, que son los esteroides, pueden complicar la salud artística en un medio largo plazo. Hay comunicación telefónica, doctor. Buenos días, Acción 10. Sí, buenos días, compañero. Yo soy, tengo una niña que tiene 21 años. Sí. Sí. Y el problema que tiene la niña es que ella tiene síndrome de carpo. Síndrome de carpo. Sí, síndrome de carpo tiene ella. Y cada día tiene bastantes problemas con las manitos y todo se le viene inflamando y se viene quejando de dolores en todas las articulaciones. Y quería, pues, a ver si el doctor Fran Rodríguez, pues, que siempre lo veo ahí en el programa, pues, a ver si me logra atender a la niña. Con mucho gusto, con mucho gusto. Manténgase en línea de su nombre y hoy me voy a encargar de llamarla. Esto no es artritis, esto es una neuroprasia del nervio mediano por una comprensión a nivel del túnel calpal. Esto ya es nervioso. No es, no es... Y los tratamientos, obviamente, son distintos. Son diferentes. Sí. Vamos, voy a seguir hablando de este problema de los viajes. El problema también es la automedicación que hace el paciente con artritis. Tengo dolor, me tomo una diclofenal. El problema es que el tratamiento que te pone el reumatólogo, en este caso, mi especialidad de fisiatría, es un tratamiento que va encaminado a aliviar el cuadro agudo. Después que uno elimina el cuadro agudo, no tiene por qué utilizar esteroides a grandes cantidades, sino que disminuye los esteroides para poder, en un momento determinado, ponerle un tratamiento más agresivo esteroideo. Pero si nosotros infiltramos o bloqueamos o inyectamos los medicamentos esteroides y después otro médico te manda desavitalia y otro te manda a tomar esteroides, cuando vengas a ver, no hay un control de este medicamento. Una segunda llamada telefónica, Acción 10 de la mañana. Muy buenos días. Aló. Adelante, buenos días. Es que yo padeco de artritis. Sí. Y yo quisiera que si me le damos una consulta con el médico. Bueno, manténgase en línea, por favor, señora, y vamos a tomar sus datos y se los suministramos al doctor Fran. Hay muchas, muchas consultas, doctor. Preguntan quién es el especialista para poder atender de manera integral la artritis, porque a unas personas la remiten con ortopedistas y a otros con fisiatras. Y preguntan también cuál es el examen exacto para detectar la artritis y qué tipo de artritis se padece. No, la artritis es un conjunto de enfermedades que van a dar dolor articular, que van a dar inflamación, que van a dar tumefacción, que se va a sentir caliente a la articulación. El problema es el apellido de la artritis. Y en este caso, como estamos hablando de la artritis reumatoidea, los exámenes que se tienen que hacer es el factor reumatoideo, la proteína C reactiva, los anticuerpos antinucleares, y adelaño a eso biometría y hemática completa, y otros exámenes que... Pero el factor reumatoideo, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación granular, y los anticuerpos antinucleares son los cuatro exámenes que normalmente se indican en estos casos. 7,29 minutos, hay comunicación telefónica, buenos días. Acción 10. Adelante, muy buenos días. Bueno, hemos perdido la comunicación. Otro caso es también hacer radiografía. Hubo estudios del líquido sinovial, que son exámenes también que van a complementar el diagnóstico del paciente. Pero el problema de esto es el examen físico de este paciente. Vuelvo a repetir, si tiene dolor articular, se te inflaman las articulaciones, un día en la rodilla, otro día en el tobillo, otro día en la cadera, puede tener tendencia a padecer esto que nosotros llamamos máxime, como bien expresaste, que hay antecedentes de una artritis reumatoidea en la casa. Preguntan vía mensaje de texto que si cuando craquean los huesos es un síntoma o un símbolo que hay una expresión de la artritis. Preguntan también si las infiltraciones son buenas y con qué frecuencia recomiendan suministrarla. La infiltración supongo yo que es inyectarse en el hueso. El problema es inyectar intraticularmente. Esto debe hacerlo el médico. Esto debe indicarse en el médico. Pero debe tener antecedentes. Si tienes antecedentes de tomar esteroides, no tienes por qué infiltrarte. Si tienes dosis bajas de esteroides, no tienes por qué infiltrarte. Ahora bien, si el médico que te está viendo todos los días o todos los meses o todos los años, él piensa que te va a resolver el problema de una articulación, que él ve que no tiene limitación y te quiere ayudar, él ya tiene su registro médico en la historia clínica, la evolución de tu enfermedad. VAS Comunicación Telefónica, 7 con 31. Buenos días, Acción 10. Muy buenos días. Bueno, pues fíjense que yo quería hablar, más de todo preguntarle al doctor, que mi esposo tiene 26 años y él tuvo un accidente más joven. Entonces, después del accidente, él quedó bien delicado de la muñeca. Ahora pasa, hace mes y medio más o menos, que estuvo quejando de que tenía dolor de una muñeca. Y ahora de repente le salió una pelota en la muñeca y le duele bastante. Entonces, no sé qué será eso. Eso tiene que ver la ortopedia, porque por lo que me está diciendo es un ganglion del carpo. Esto es ortopedia, quien tiene que verlo, porque se le hace sélicis del ganglion, o se le hace una... bueno, se puede inyectar también el ganglion, pero lo tiene que ver la especialidad de ortopedia ya directamente. Preguntan por acá si el chikungunya predispone a padecer artritis reumatoidea. Sí. Todos, hasta los parásitos pueden dar artritis. Está escrito que los parásitos y el chikungunya es uno de los virus más agresivos que ha habido y que produce artritis. Hay otros virus que paralizan el cuerpo completo, como es el virus de Eitelbach o de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Exactamente, es por un virus salvaje. En el caso del chikungunya también produce esto de las artritis. Me gustaría que en un minuto, doctor, o menos, por favor, me explique la importancia de la fisioterapia para los artríticos. Mira, la experiencia ha sido y ha sido para todo el mundo. Como es crónico, puede haber deformidades. A la medida de deformidades, lo que la rehabilitación busca es como que no se complique este paciente y llega la invalidez total que no pueda hacer ninguna actividad de la vida diaria este paciente. En eso se basa la rehabilitación. Ya desde el momento en que tú empiezas a tener limitación en las rodillas, en las manos, en los codos, que ya no lo puedas movilizar, ahí enfoca la rehabilitación, la idea de la prevención y de mejorar la articulación y de mejorar la actividad, en la independencia de la actividad de la vida diaria. Doctor, queremos agradecer su presencia. Antes de terminar, yo voy a sugerir algo. Díganos. Si tienes artritis, no viajes de médico en médico. Búscate un médico y siéntate con él. Él te va a llevar el tratamiento. Todos los tratamientos de la artritis reumatoidea son hepatotóxicos. O sea, si no... Afectan el hígado. Afectan el hígado. Y, grandemente, si no tienes un control de tu examen de hígado, no estás haciendo. Tienes que tener tu médico. El médico que te va a hacer los exámenes y el médico que te va a controlar tu dolor. No te autorrecetes. Desafortunadamente, el tiempo nos apremia. Ha sido muy interesante. Y seguramente va a ser un tema médico en el cual vamos a detallar algunos aspectos del tratamiento. Queremos agradecer la presencia del doctor Fran Rodríguez del Centro Médico Finlay. Siempre dispuesto a responder a sus dudas y atenderlo con mucho cariño en ese centro médico. Vamos a una breve pausa. Regresamos con mucho más. La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta las articulaciones o coyunturas. Causa dolor, hinchazón y rigidez. Si una rodilla o mano tiene artritis reumatoide, usualmente la otra rodilla o mano también está afectada. Esta enfermedad ocurre a menudo en más de una articulación y puede afectar cualquiera de las articulaciones. Las personas con esta enfermedad pueden sentir malestar y cansancio y a veces tener fiebre. Algunas personas padecen la enfermedad en forma leve o moderada, con épocas en que los síntomas empeoran y épocas en que se mejoran. En los casos más graves, la enfermedad puede durar muchos años o toda la vida. Esta forma de la enfermedad puede causar daños graves a las articulaciones. Cualquier persona le puede dar esta enfermedad, aunque ocurra con más frecuencia entre las mujeres. La artritis reumatoide comienza a menudo durante la edad mediana y es más común entre las personas de mayor edad, porque a los niños y jóvenes también les puede dar. Unos factores que podrían causar la artritis reumatoide son los genes, el medio ambiente y las hormonas. Para Acción 10 en la mañana, Francisco Banegas. Acción 10 en la mañana, Francisco Banegas.